No hay gente que no esté preparada. ¿Están preparados? Léeme su palmarés. ¿Qué han corrido? ¿Qué han competido? Dice, mira, uno se ha acordado de comprar una XT por 800 euros. Me dijo, ¡Tú no vas! ¡Ya no vas! Ella que se pensaba que iba con Arcaron o con alguien allí. Gente de prestigio. Del navegador estoy todavía haciendo una excursión por medio. Está cruzando el otro solo. Está cruzando solo la barca. Ahora queda más arriba.